Este año, durante el Salón de las Vacaciones de Bruselas, Túnez y Egipto, escenarios de recientes atentados terroristas, han perdido la preferencia de los turistas belgas. El evento de cuatro días reunió a 748 expositores de 65 países, entre ellos embajadas, operadores turísticos, empresas de cruceros, hoteles y campings, en un intento por reconquistar a los clientes belgas asustados por la amenaza terrorista. Para Túnez, pequeño país del norte de África, que hasta el pasado año era uno de los principales destinos debido a su proximidad, clima caliente y bajos precios, la fórmula parece no haber funcionado. El gran puesto de la embajada tunecina en el Salón permaneció la mayor parte del tiempo vacío, pese al gran número de visitantes en esta 58ª edición de la cita. En contraste, los países europeos mediterráneos confirmaron su atractivo durante el Salón de vacaciones, principalmente España, Croacia y Malta, a ejemplo de Francia, destino fácil para quien opta por un viaje en coche desde la vecina Bélgica. México, aunque no tenía representante en el Salón, figuró en un estudio del Banco ING Bélgica como uno de los destinos económicamente más interesantes para los belgas, debido al tipo cambiario favorable, con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica. Notimex.